En una incursión a una finca en zona rural de Pailitas, propiedad de un comerciante de esa localidad, guerrilleros del ELN le prendieron fuego a la maquinaria agrícola, causando pérdidas millonarias. Los subversivos, tras incinerar las máquinas, dejaron una bandera alusiva al grupo guerrillero, huyendo luego del lugar donde además fue encontrada un arma de fuego. Aunque este nuevo hecho del ELN en Pailitas solo dejó pérdidas materiales, el temor reina en las poblaciones rurales donde ha hecho presencia la organización guerrillera. Tropas militares llegaron hasta el sitio donde retomaron el control del área, adelantando operativos para dar con el paradero de los subversivos. Los alcaldes en el sur del Cesar han adelantado consejos de seguridad, solicitando mayor pie de fuerza de policía y ejército, teniendo en cuenta el accionar de estas estructuras ilegales que ya han realizado incursiones y secuestros en la zona. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20 B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa.